Por eso mismo exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y específicamente a Capurbe para que tome las pertinencias y permita generar acuerdos o convenios para que todos aquellos habitantes de una región que se ven afectados con esta medida puedan tener convenios adecuados, ya sea para la extensión de la misma o en su defecto tener un convenio para una ciudad justa y puedan circular libremente en sus regiones. Informo de la misma manera a esta soberanía que hemos hecho una venda en la cual incluimos también a las autopistas concesionadas para que se suba esta iniciativa. Informamos para que se tome nota y se lleve a cabo el trámite correspondiente. ¿Es cuánto, señor presidente? Llegamos la venda a esta Secretaría. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, la Asamblea. En fondación económica sí se acepta la modificación propuesta por la comisión y que en estos momentos se entrega el diputado.